Por favor, un poco de silencio. Hoy tenemos a un alumno nuevo. Anda, entra y preséntate a la clase. Venga, ahora siéntate un ratito y deja de dar por culo. Ay, ay, ay. Las presentaciones. Eso de ahí parece meme, pero es anécdota, desafortunadamente. Creo hablar en nombre de todos cuando digo que las presentaciones son una de las cosas más incómodas del universo sideral. De hecho, si nos ceñimos a esta tabla de Harvard que califica todas las cosas del mundo por su incomodidad, podemos ver que las presentaciones se encuentran en el puesto número 3, justo por debajo de cagar en el baño de tus suegros. Y mejor no hablo de la primera. Bueno, vamos a ver qué está haciendo ahora mismo mi yo de 7 años. Ay, míralo. Es que no he cambiado en nada. Bueno, mejor vamos a otro momento para que me podáis conocer un poco más. Pues este soy yo. O lo era. O bueno, sigo siendo yo. Así es. Me crié jugando a estas joyitas de la época de los 2000. Aún recuerdo la de horas que pasaba jugando a Crash la venganza de Cortex, solo para que 20 años después Toys for Bob sacase Crash 4 y lo sacase totalmente de la línea temporal canon. Devolvedme mi infancia, Toys for Bob. Y estas maquinitas me tenían más enganchado a la pantalla que la serie de Sonic del 93 cada vez que pasaban cualquier episodio. Sí, lo habéis adivinado. Siempre he sido Team Sonic. Prefiero estar de parte de un erizo justiciero que trata de inculcar sus valores y no de parte de un fontanero cuarentón bigotudo retirado que se dedica a tratar de desatascarle la tubería a la Princesa Peach. Hostia, me he pasado mucho, ¿no? Pero mucho, mucho. Es decir, madre santa. Lo siento, lo siento de verdad. Me disculpo desde aquí, ¿vale? Me disculpo muchísimo desde aquí, desde detrás del micrófono. Pero no lo retiro. Espera. No puede ser. Eso no será. Esta fue una de las mejores épocas de mi vida. Fue cuando descubrí por primera vez que podía montarme en un coche y atropellar a... Ay, es verdad... Bueno, de perdidos al río, ¿no? Descubrí que podía abrazar a todo el mundo y disfrutaba haciéndolo. También podía tener una flor de amapola y ayudar a todo el mundo. Es que quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Ay, no llores. Tu historia está bien y tu online también lo estaba. Hasta que llegó esa cosa de ahí. Cuando no estaba haciendo nada de eso, me dedicaba a grabar con la que era mi cámara profesional de la época, la PSP. Esta es la historia de una persona llamada CJ, que se fue de vacaciones a una casa en la playa. Trabajaba para el gobernador. Veremos cómo está ahora. La historia que emocionó a Steven Spielberg. Todo esto desembocó en mi persona grabando gameplays a medio comentar de GTA IV por allá del 2009 con el que era mi mejor amigo por aquellas fechas. Y todo acabó como acaban estas cosas. Con el que decía que era mi mejor amigo abandonándome por otras personas. Cuando yo fui el único que estuvo ahí cuando lo necesito y ahora que intento hablar, me dice que todo es mi culpa porque yo no lo escribo, pero realmente yo soy la única persona que escribe nuestra conversación. Pero como iba diciendo, ya lo he superado. Bueno, para cambiar de tema, como podéis ver, hay que hacer ciertas transiciones. Así que... Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Zoom in. Zoom out. Gira. Gira otra vez. Una explosión. Un gatito maullando. ¡El gatito explota! Los doo-waps. Eso sí que eran buenos tiempos. No ahora que se llaman... Esto va de presentarse. Yo os estoy hablando de juegos, de doo-waps, pero no me he presentado. Nada, os hago un resumen rápido. Me llamo... Pero me llaman... Tengo... Por lo tanto, nací en el... ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. No siento las piernas. Lo habéis adivinado. Toda mi vida me ha llevado a ser actor de teatro. Parece que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y es porque no lo tiene. Y aquí me tenéis, leyendo al micrófono este guión cutre que se me ha ocurrido para dejar de hacer vídeos para TikTok.